Buenas. Sablín. Buenas. Buenos días, Julio Mateo. Julio Mateo, ¿qué te quiero? ¿Cómo se llama la chata de Vítor? No, para el concurso. Anote a Julio Mateo en la lista de los nuevos, ese no había llamado nunca. No. Me entiendo. Porque hay gente también, Laisley, que me han discutido a mí bastante, mucha gente que me discute a mí, que no, que ya la radio no se oye, que ya nada más las redes, dijo quién que no. Por eso yo le pongo a prueba este espacio. Venga en vivo y aquí a la cabina para que usted vea si es llamada del pueblo o es que Pablín la graba. No, jamás. Soy yo que la grabo. ¿Y quién tiene tiempo para eso? No, porque me dicen que no, que la radio no se oye ya, que no se oye. Vamos a decir por ahí que tú eres un ladronazo. Le dije a Joel que me dijo eso. No, no, tampoco así, Pablín. Digo, entonces no diga que no se oye. Hello, buenas. Carmela Morla. Carmela Morla, póngala para la lista de la antigua. ¿Cómo es, Pablín, que dicen que la radio no se oye? Sí, mucha gente que me dicen, pero en la radio todavía se oye. Gente que se hacen dicen que los inocentes, que se hacen dicen que los locos. ¿Y qué fue lo que usted le dijo a la persona que lo iba a mencionar? Por cierto, era un hombre. O eran dos, porque éramos un grupito y dos salieron con eso. Por eso ya en la radio no se oye, Pablín, digo, vamos a decir por ahí que tú eres un ladronazo. Digo así el domingo, que tú eres un ladronazo. No, 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 tampoco así. Digo, pues entonces no me diga de vaina. Claro que se escucha, Pablín, porque ese teléfono no deja de sonar. Sí, Ramona Isabel Martínez, yo soy nueva, vieja. Ramona Isabel Martínez, anótela en la lista de las antiguas. Bueno, esto es Merengues, cuentos y bachatas. Esto es una prueba para la gente que dice que la radio no llega, que la radio no se oye, incluso hasta comerciantes. Una vez fui yo donde un comerciante le dije, vamos a ponerte un anuncio en el espacio mío. Dice, no, porque es que ya la radio no se oye. ¿Quién lo va a oír? Oye, me dijo ese. Yo digo, pues no te voy a cobrar yo, yo te voy a pagar a ti para que me dejes decir que el negocio tuyo no existe, que ya no está aquí. No, no, Pablín, así no. Digo, entonces déjame. Hello, buenas. Yamile, ahora Pablín, le hablo a Yamile, ¿y usted cómo está? ¿Quién me habla? Yamile. Yamile Bosteo, anótemela ahí en la lista de la nueva, que es de la buena y es de la mía. Y tenía muchos siglos que no llamaba, que también es de la que me dice que siempre quiere llamar y no puede. Yamile es una muchacha que ha participado con nosotros. Ese Yamile Bosteo. Sí, ella ha participado con nosotros. Si usted entra a la red y ve video donde estamos con ella. Hello, buenas. Buenas. El nombre, por favor. ¿Quién no sabe de amor? Es de Víctor Mármol. Así se llama la bachata de Víctor Mármol. ¿Quién me habla? Adalgisa Rosario. Anótenme a Adalgisa Rosario, que de hecho sea de paso. No, pero ya hay una... Sí, póngala para la lista de los más viejos también, que siempre llama Adalgisa Rosario. Y así se llama la bachata de Víctor Mármol. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar, Adalgisa, el gel? La pintura en gel, claro que sí. Le ponen las uñas bien bonitas. Claro, que aproveche para que el Día de las Madres la espere bonita. Bueno, pues ya lo sabe, Adalgisa Rosario, y eso se lo entregamos cuando lo es. ¿Le doy mismo? Durante esta semana puede ir cuando desee, claro que sí. Yo creo que tenemos... Estamos ubicados en el sector San Martín, en la calle Adamanay, número... Deme un momentito. Usted está, que se le voló una hoja. Número 96. Ah, en el 96. En el sector San Martín, Adamanay, número 96. Que llame al 809-272-3465. Si no, usted me llama a mí, Adalgisa Rosario, que yo voy y la pongo para que la pongan bonita, para que le hagan un trabajo bien bonito. Ahí le regalan hasta los aritos de inmediato. Claro que sí. No solo las uñas. ¡Hello, buenas! Josefa Dominguez. Josefa Dominguez, esa llamó ahorita, ya ahí está anotada. No me haga eso dos veces, Josefa. Está dudoso, sí, porque ella llamó ahorita y ahora vuelve y lo hace. No me hagan eso. ¡Hello, buenas! ¿Josela Imagina? ¿Quién? Jocelyn Mejía. ¿Cómo se dice, Jocelyn? ¿Cómo se llama? Mejía, solamente. Jocelyn Mejía. Ah, Jocelyn. Jocelyn Mejía. ¿Pero un hombre? Sí, él ha llamado antes, sí. Ok. Bueno, está anotado Jocelyn Mejía, y todo eso merengues, cuentos y bachatas, a los que dicen que a la radio no se oye. ¿Qué es eso? ¿Eso es llamada? ¿O quién es que está ahí? ¿Hello, buenas? Buenas. El nombre, por favor. Ángela María Castillo. Ángela María Castillo, esa es nueva. Anótela ahí, Ángela María Castillo. Leslie, lo nuevo hace rato que estamos con eso, usted no me dice cuánto van. Está bueno ya. Estamos lejos. ¿Estamos lejos? Uy, girl. Vámonos con dos llamadas más, con anuncio, y venimos con la tómbola porque hoy es Día de las Madres para nosotros, porque el domingo no vamos a estar. ¡Hello, buenas! Basilio Peña. Basilio Peña, ese tenía mucho tiempo que no llamaba. Sí, tenía mucho tiempo que no llamaba Basilio Peña. Póngámoslo ahí en ambos lados. Amigo mío. Bien, mis amigos, recuerden que está con nosotros en este espacio Laisley y se presente como...